Música Leila Sibara y el principal sospechoso, Alberto Villalba Leila Saniye Sibara, medio hermana del humorista, turco, Naim Sibara, de 27 años, fue asesinada ayer de un balazo en la cabeza cerca de su casa, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Por el hecho detuvieron a su pareja. El crimen ocurrió en la mañana del miércoles, alrededor de las 6. Fue en la intersección de Betere y Larrea, a seis cuadras de la vivienda de la víctima. Para cuando la policía llegó hasta allí, la joven yacía muerta en el suelo. Según fuentes policiales, a unos dos metros del cadáver, encontraron una vaina servida calibre 9 milímetros. De acuerdo a las primeras investigaciones, testigos señalaron al presunto asesino, sería Luis Alberto Villalba, de 50 años, un mecánico con quien la víctima habría tenido una relación y que vivía a cinco cuadras de su casa, en el mismo partido bonaerense. La joven tenía 27 años, Leila, hija de Julio Sibara, había sido empleada de la Municipalidad de Lomas de Zamora, trabajó en la dirección de tránsito y en el teatro municipal. Era madre de dos hijos y desde hace un tiempo mantenía un vínculo sentimental con Villalba. Según informaron fuentes de la investigación a Infobae, la pareja tenía una relación signada por la violencia. Desde el entorno de Leila trascendió que ella había manifestado que quería finalizar su relación porque Villalba la drogaba y la maltrataba. Ambos son hijos de Julio Sibara, un ex secretario del Consejo Deliberante de Lomas de Zamora. La policía fue a buscar al supuesto autor material a su taller ubicado en la calle Las Eras al 1600, a cinco cuadras del lugar del homicidio. Allí lo detuvieron e incautaron un arma calibre .32 sin registrar y una vaina servida de 9 milímetros, similar a la que se encontró en la escena del crimen. En el operativo también hallaron cuatro envoltorios de cocaína, una balanza para fraccionamiento, ropa y el celular de la víctima. Además, incautaron una camioneta Ford Ranger con pedido de secuestro. En tanto que en su casa encontraron otra pistola, aunque ninguna de las dos secuestradas coincide con el arma homicida. En las próximas horas a Villalba le tomarán declaración indagatoria. Por lo pronto, responderá bajo la imputación de homicidio agravado por femicidio. Luego podría incorporarse a la causa la tenencia de armas, la venta de drogas y el vehículo que tenía en su poder. En el caso interviene el fiscal Lorenzo Latorre, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción, UFI, 1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!